Música Música y de mi noche en mi vida y en el suplir a la voz en el ronquillo señalaba y el montillo y la racha y en el arroz en la noche que con mi gente y peña y dentro de mi esponja y en el cobrito en todo lo que sé y de mi vida 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 En el vino ya en mis días, en el triunfo y en el amor En el ron de Dios, en el caballo, en el motivo de la pasión En el barroja más fuerte, en la cocina en mi parte En el cuerpo, en el cajón, y tan solo porque Y de qué, y de qué Pero para mí, 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 y de qué ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!